que tenga cuidado no rebalarse porque le pongo un 5 dijo Pampita está Ángela Torres en la pista a punto de bailar reggaetón ¿cuánto le pondrá Pampita? a mí no me gustó nada ¿pero tiene algún problema con Ángel? no, está bien, no le gustó nada para mí no había erotismo no había, no se tocaba más allá de la edad y que quisieron hacer algo un poco más tranqui no lo sentí nunca si este ritmo no te acomoda tenés que hacerte cargo del puntaje también totalmente pero cuando a Laporte también lo botamos más no decimos ay es grande, pobre, el reggaetón no le va acá tienen que bailar igual me la banco, si la tengo que bailar de nuevo no tengo problema simplemente estoy dando mi opinión ¿qué pasó Pampita? igual ¿qué pasa con vos y Pampita? yo no tengo idea, a mí no pasa nada con ella nada, absolutamente nada, no la conozco, la veo solamente acá ¿cómo tomaste la evolución? yo siempre hablé muy bien de ella siempre hablé muy bien de ella ¿y ella de vos? no lo sé, no me importa mucho tampoco ¿cómo recibiste esa evolución de Pampita? perfecto fue dura, ¿eh? sí, pero me encanta poder aclarar lo que yo pienso el único miedo que tiene que tener es no resbalarse y caerse y que le ponga un 5 hoy no resbalaste y te puso un 5 y bueno, no le gustó evidentemente yo estoy muy contenta con lo que hice por más que ella me diga eso, no voy a volver acá y hacer una porno arriba de la pista yo creo que pudimos igual hacer nuestras cosas hot y las otras, en las que yo no me sentía cómoda, no las voy a hacer y menos porque me lo diga Pampita los chicos de hoy, en los boliches, perrean a morir pero perrean de una manera que ya llega a ser casi sexual ¿a qué boliche va Pampita? ¿qué sé yo? que dice que el perreo es como muy... es tan sexy que parece que lo hacen a mí ¿ella perreará? ¿sabés que Pampita, cuando bailó el reggaetón acá, lloró por una evolución de Carmen? 6 Carmen, tenés algo personal conmigo ¿te sentís como Pampita en ese momento? no, para nada, vos me viste llorar no, para nada, vos me viste llorar